¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online en su sección del Preguntario! Hace tiempo, voy a decir dos hace tiempos es, uno hace menos tiempo. Hace no mucho tiempo estuve explicando que la Escuela de Bonsai Online tenía un orden muy estricto para yo poder atenderos lo mejor posible y que vosotros podáis sacar del máximo rendimiento a esta herramienta que es la Escuela de Bonsai Online y básicamente era que las preguntas sobre el vídeo lo hicierais en youtube que yo leo todos los comentarios que las preguntas genéricas las hicierais en el foro y las preguntas sobre la tienda al correo electrónico o por el whatsapp de atención al cliente, tan sencillo como eso. Entonces cuando me hacéis preguntas sobre el vídeo en los comentarios del vídeo que yo os leo todos pues si hay alguna pregunta así que mira esto se me ha pasado tal, contesto directamente. Si hay una pregunta que es mega guay pues hago un vídeo directamente respondiendo a esa pregunta y si hay muchas preguntas pues hago un preguntario y respondo a todas las preguntas que es lo que voy a hacer hoy. Hace relativamente poco también, hace tiempo hace relativamente poco también, dije que me dolía mucho una muela que me daban punzadas hasta aquí en el oído, que me dolía todo este lado de la cabeza. Bueno ayer me sacaron esa muela, era una muela debilitada que estaba rota, fue ahí un montón de tiempo sacando trozos, cortando hueso con taladro, con el martillo neumático, con llaves de karate. Entonces tengo este lado así un poco, no es que te me acuerdo, por cierto sigo perdiendo peso. Tengo este lado así un poco hinchado y a lo mejor me notáis que estoy un poco así bajo los efectos del hermano mayor de ibuprofeno. ¡Pero estoy bien! Es sólo una molestia. ¡Qué asco! Bueno pues empezamos con el preguntario. Juan Wick, excelente decisión David, creo que varios de esos árboles te lo van a agradecer. Sí, de hecho este árbol que lo puse allí antes de ayer en Patreon, fue el máximo indicador de la necesidad inminente de hacer esta maniobra. El tema de poner aquí una malla de sombrero me facilitaba a mí mucho, sobre todo los riegos, ¿no? Porque ahora esto es una esclavitud. Ya lo era antes, pero ahora más, porque ahora tengo que regar dos veces. Acabo de terminar de regar, cada riego me supone como una hora y media y doscientos litros de agua de osmosis. Ahora mismo, he quitado el chorrito por cierto, porque estoy al lado de la fuente, de la gárgola. Ahora mismo, estaba el purador de osmosis restableciendo un poco el nivel del bidón y luego por la tarde-noche habrá que regar otra vez. Para mañana regar otra vez. Voy a optimizar el cultivo con el doble de trabajo, pero bueno, sí. Romel Lozano, ¡qué vídeo tan bueno! Gracias. Yo creo que las tomas del dron le dan un puntito de calidad a esto, ¿verdad? Raúl GC. Por cierto, si he hecho este vídeo es porque, y esto, por favor, que nadie se lo tome como un ataque porque no lo es, porque he visto que hay mucha confusión sobre el tema cultivo y el problema está en que muchas veces no sabemos diferenciar cuándo tenemos un árbol enfermo de verdad o cuándo tenemos un problema de cultivo, que es la mayoría de las veces. Raúl GC. Bueno, David, en otro vídeo anterior te pregunté si sería problema de sol el que tenías con el ficus mame, con los que... Vale. Esto lo ha contestado Samuel Sánchez Piño también en su vídeo. Estos ficus mini se movían mucho, se mueven mucho. Yo estuve explicando que era el síndrome de la raíz vaga. Al tener un contenedor tan pequeñito, estás regando siempre encima de las raíces. Entonces el árbol directamente se acomoda y no genera muchas raíces. Pero, verás, ese problema no lo vamos a ver porque estos ficus siguen estando bajo la malla de sombreo. Así que aquí no vamos a ver ese resultado. Sigo. Uy, uy, uy. ¿Qué tenías con el ficus mame? ¿Por qué yo tuve esos problemas? En mi caso necesito una malla de sombreo porque el clima de aquí en verano es criminal. Aquí también es el problema. Es que aquí... Bueno, y de hecho ahora me estoy así charrando. Y estoy mucho más moreno en tres días porque yo aquí me pongo a regar sin camiseta. Necesito una malla de sombreo porque el clima de aquí en verano es criminal. Ja, 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 ja. Y un buen amigo que sabe bastante más que yo de esto me dijo que usara una del 20% o 30% como máximo. No existe una malla, por lo menos hasta donde yo esté hablando con mallas Campo Jardín, el mínimo de opacidad del 50%. Si hubiera una del 20 la compraría y la pondría aquí en medio. Como máximo ya que el cultivo del bonsai con un 50% no se da bien. Por si te sirve de algo, un abrazo y saludos. Dime por favor si has encontrado esa malla del 20% que yo creo que no existe. Incluso he pensado en quitar la malla de sombreo y poner un... un... un brezo, no, un cañizo que deja pasar mucho más luz. Rosa Elvira Solís. Me encantó el vídeo, la vista del dron, espectacular. Gracias, gracias por compartir a ti. Saludos cariñosos desde Argentina. Gracias. Y espero ansiosa el bonsai cero de jacaranda. La semana que viene, te doy mi palabra. Acá en Argentina lo conocemos así, pero con acento es la última A, jacaranda. Yo una vez lo busqué porque es algo que me corregían mucho desde Latinoamérica, desde otros muchos países. Nada, David es jacaranda, no jacaranda. Las dos opciones están aceptadas. Aquí se dice jacaranda. Marco Silva. Excelente, David. Después de un tiempo me gustaría que nos volvieras a enseñar cómo han mejorado los bonsais para ver el antes y el después. Aquí es una constante. Siempre voy a seguir trabajando en mis árboles. Me estoy achicharrando este brazo, de verdad. Este ficus que estaba horrible, que lo he desfoliado, lo he podado y todo, vais a ver dentro de... Tres semanas. ¿Qué estás haciendo, Cleo-chan? De tres semanas a un mes, como está perfectamente, tú pido que te quegues. Estaril Vargas. Hola, y el experimento de sustrato sigue ahí. Y al experimento de sustrato le da el sol por la tarde. Mirad, esta foto de aquí es tomada a las seis y media de la tarde en esta misma escuela. Si os fijáis, a la estantería de abajo, de la derecha, le da el sol de lleno a partir de las seis de la tarde, más o menos. O sea que desde las seis de la tarde hasta que se pone el sol, imagínate si tiene horas de sol ahí. Lo que se libran esos bonsais, que son más delicaditos, es del pleno sol de las dos de la tarde. Pero a partir de las seis, que ya suaviza un poco, le da a hierro. Manuel Blanco dice, ¿Más algas al estanque? Sí. Obviamente. Una de las cosas que digo en una toma aérea del dron es que he dejado esa malla de sombreo allí para que me dé a mí la sombra cuando estoy grabando. Porque si no es insoportable. Los que sois antiguos recordaréis que al principio tenía que ponerme una sombrilla verde de los chinos porque es que me achicharraba. Y claro, el estanque, todo lo que sea, que incidan más rayos del sol es que proliferen las algas, las monocelulares y las algas filamentosas y todo. Entonces, sí, va a tener más algas el estanque porque le da el sol en el río, solo en el río, pero en la parte grande del estanque y la parte grande del estanque siguen estando a la sombra. O sea que sí, pero vamos, las algas no son malas. Al contrario, los peces van a estar mucho más contentos. Con lo que sí hay que tener cuidado con el estanque ahora, y esto lo haré en un vídeo en el canal de estanques y terrario online, es que ahora puede subir la temperatura del agua y quemar más rápido el oxígeno. Ahí es donde sí tendríamos un problema porque aquí hay cois muy grandes ya, de 60 a 70 centímetros. Y hay por lo menos 20-30 cois. Aquí hay como 33.000 litros de agua, calculamos la última vez. Son unos 20 metros de largo del estanque con puntos anchos, puntos profundos. Aquí hay puntos de casi 2 metros. Y el único problema es eso, que se caliente más el agua y que se queme más el oxígeno. Por lo tanto, hay que estar más pendiente a la aireación, a la renovación, a la filtración y todo lo que termina el sion. John Connors, los gatos son lo mejor de este mundo, junto con el resto de los animales. La verdad, lo peor son los humanos, sin duda. Juan Amador, Juan Amador no lo habíamos leído antes, como suena a mí. Desde que te sigo veo que eres hombre que aprendes de tus errores. Es que, verás, yo, fijaos la cantidad de malas decisiones, no he leído el comentario ahora mismo. La cantidad de malas decisiones que he ido tomando e ido corrigiendo. Lo mismo que con el estanque, lo mismo con el estudio de bonsai. Al principio, cuando yo cerré esto, tuve... Fue un año que no hubo nada de viento. Ahora mismo, escuchad. Es el viento moviendo un olmo gigante que hay aquí, que fue un plantoncito que me trajo Samuel Sánchez Piña. Y el Cersei Silicuastrium. Yo esto cuando lo cerré, le puse la malla de sombreo, puse un riego desde arriba y los bonsai se me empezaron a poner feo por exceso de humedad. Entonces, por eso, me lo habéis preguntado una vez, David, ¿por qué asquito? ¿Por qué no utilizas ya el riego desde arriba? No, porque al haber cerrado esto ahora mismo, ese agua ahí es demasiado. Ese riego desde arriba era una pulverización que estaba pensado porque aquí hay mucho viento secante de levante, que es el que yo os digo que es como un secador de pelo caliente encima de la planta. Eso hubo un año que me los achicharró todos. Fue el año que me mató a la garza, fue el año que me mató a mi tanuki. Fue un año terrible. Incluso tuve que meter los árboles en agua, porque era más perjudicial el no meterlos que el meterlos. Por eso cerré todo esto y tomé esa decisión. Con ironías de la vida, se alinearon los planetas como siempre para... ¡Ah! Pues lo que pasó es que ese año siguiente no hubo nada de viento. Con todo esto cerrado, el riego de arriba impensable, cogí lo retiré porque ya con esto no hacía falta y evidentemente uno tiene que ir aprendiendo de los errores. Es lo que dice la pulsera, bonsai doni shingepo. Es el camino del bonsai, progresar sin detenerse. El mayor problema y probablemente la mayor realidad que da en el bonsai, aparte de la falta de humildad, es pensar que ya lo sabemos todos. Así es la forma en la que nunca aprendes. Juan Amador, desde que te sigo veo que eres hombre que aprendes de tus errores y he aprendido mucho de ti, tanto de bonsai como de jardinería y eso que llevo ya unos pocos años de jardinería. Por todo ello, gracias por discrepar y gracias por enseñar. Gracias a ti siempre y a todos los que estáis aquí. Una cosa que vamos a ver en este preguntario de hoy es que precisamente el gran problema de la mayoría de las preguntas y algunas afirmaciones o sugerencias muy erróneas y peligrosas es el no discrepar. Me han dicho que esto es así. Me han dicho que el ficusnerifolia tiene que estar a pleno sol porque en Puerto Rico está a pleno sol. Pues a pleno sol. Pero es que esto no es Puerto Rico. Aquí no tenemos el nivel de humedad que tiene Puerto Rico, ni las temperaturas suaves que tiene Puerto Rico, aquí hay inviernos, aquí hay veranos, aquí hay un sol que achicharra y un grado de humedad bastante más bajo. Japón tiene los arces en la calle, Japón tiene las azaleas como setos en las rotondas. Ponto aquí una azalea en la calle a 45 grados en verano. Combustión espontánea. Eso va un poquillo más allá. Francisco Flores Nicolás. Ahora me hago una idea de los grandes que son algunos bonsais. Me encanta, ojalá se solucione el problema. Ya te digo yo que sí. Un abrazo enorme y esperando con ganas más vídeos en YouTube y en Patreon. Gracias. Gerardo Rubio. David por... Ya me agradezco yo solo. David, por experiencia te lo digo. El ficus nerifolia ama el sol. Si dices ama el sol es que no eres de España. Si es posible, todo el día. Tengo una colección y los tengo en el techo de mi casa y están increíbles de ramificaciones. Pues pudres rápido con la humedad. Eso es verdad. Haz una prueba con esquejes y verás. Tengo esquejes de nerifolia ahí intentando sacarlo adelante. No sé dónde está. Seguramente en un país de Latinoamérica. Seguramente en un clima bastante más tropical que el mío y el nerifolia. Evidentemente se te va a dar de maravilla a pleno sol. Allí, aquí no. No hagáis esas afirmaciones porque esto lo puede leer mucha gente. Y pues imagínate alguien de Burgos, alguien de Cuenca, alguien de Madrid que coja su nerifolia y lo ponga en la calle a pleno sol con un clima seco lo puede achicharrar. Y aparte con el calor de Madrid que es un calor seco en Córdoba que no está tan lejos, está aquí en Andalucía. Los fríos lo achicharran. Aparte tiene una madera muy fibrosa que en el momento que hiele se pudre. Se pone como si fuera corcho mojado. Una cosa así. Esther Rodríguez. A mí me pasa lo mismo y se solucionó sacándola. Se recuperan rápido. Saludos desde Argentina. Esther. Aquí sin duda, vamos, este ficus siempre ha estado en exterior. Nunca ha estado en estas condiciones de protección. Y siempre ha estado perfecto. Y ahora con esta condición de cultivo en semi, bueno, semi interior. Es un cultivo exterior con una malla de sombreo y un poco acotado alrededor del puesto. Durante un año no pasa nada. Durante dos años no pasa nada. Pero cuando eso lo prolongas mucho en el tiempo es cuando empiezan a aparecer los problemas de cultivo. Si tú coges un ficus, si coges una carmona, si coges un yo qué sé qué y lo cultivas dentro de tu casa vas a tener el bonsai vivo un año. Vas a tener el bonsai vivo dos años. Vas a ver que la hoja empieza a agrandarse, que empieza a debilitarse, que empieza a amarillar. Repito, un tema del que se habla muy poco y dejo la pelota en tu tejado, Samuel Sánchez Bonsai, que tú te metes más en estos fregados que yo. Un tema del que se habla muy poco es de las defensas de la planta. Si la planta está mal cultivada, si la planta está debilitada, sus defensas bajan y son mucho más propensas a coger enfermedades de muchos tipos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Como yo ahora mismo que estoy con antibióticos y con el hermano mayor del ibuprofeno, en Antium, o algo así se llama. Cultivando con el Gary, quedó re bien. Gracias. Ariel Oliveira, qué emoción ver el tablero y la cancha de Sé que Puedo Volar. Saludos a David, saludos para ti también. En el canal de Banco Sexto Sé que Puedo Volar va a pasar algo en 2019. No digo más. Filias Bencosme Pérez. ¿Puedes dejar el ficus nerifolia a pleno sol aquí en República Dominicana? Lo dejamos así. Sol al día completo le va súper bien. De verdad, yo sé que esto no hay forma de decirlo de una forma que no suene como un borde de mierda. Pero sed muy prudentes con estas afirmaciones porque sois responsables también de que haya gente que os haga caso. ¿En República Dominicana se dan bien en el exterior? Por supuesto. ¿Por supuesto en Puerto Rico? Por supuesto. ¿En Venezuela? Por supuesto. ¿En Colombia? Bueno, en ciertas partes. ¿Por supuesto en Brasil? Por supuesto. ¿En Filipinas, Indonesia, Taiwán, Tailandia? Por supuesto. Pero es que aquí es otro clima distinto. Estamos en un clima mediterráneo. Aquí tenemos una zona de costa tropical con un clima pseudo-tropical que es por la parte de Málaga. Creo que por la zona de Narmadena, por ahí. Que ahí quizás sí, pero aquí no. Y aquí en Cádiz tenemos probablemente el clima más suave. De España. Y aquí no. O sea que, de verdad. Cuando hacemos estas afirmaciones tenemos que tener en cuenta que hay gente que puede estar diciendo ah, pues mira, si han dicho aquí que lo tiene todo el año, si a esta persona le va bien a pleno sol todo el año, a mí, ¿por qué no? Porque es que tú vives en Estrasburgo. ¿Sabes? Pues una cosa así. Rosaura, y de verdad no os toméis esto como un reproche ni como una crítica porque yo entiendo que todo esto se hace con la mejor intención pero de una forma equivocada y puede llevar a equívocos. Rosaura, yadeira, Ramos López, súper, muy buen trabajo. Gracias. Es un lugar tan agradable por lo bien que están los bonsais, las gorditas y mala vida. Gracias por el tour pues desde México sentí un trocito de España enhorabuena. Muchas gracias, de verdad. Este es mi... ¿Cómo decirlo? Mi templo, ¿no? De relax. Yo lo adoro. Es que mirad, ahora mismo no lo veis pero es que ahí está... Ah, se ha ido. A ver, un segundito. Aquí ahora mismo yo todos los días cuando riego le lleno a los budas el cacharrito... Cleo. Le lleno a los budas los cacharritos estos de agua así a modo de ofrenda y estaba Cleo Chang bebiéndose el agua del buda y ahora estaba comiéndose las hierbas de la... Esta es una acacia de Constantinople a mi mujer, una albicia julibrisin. ¿Veis? Que me decís muchas veces Oye, David, hierba gatera. Ahí la tienen. Sigo. Francisco, muy bonito. Lo único, con el sol directo hay que regar un poco más. Sí. Eso sí. Sin duda. Mira la diferencia de la malla del 50% a la no malla. Voy a dejar esa toma así que está guay. Y le contesto yo. Eso seguro. Vale. Eduardo Gabriel. Aunque creo que fue sin querer salió una vista cenital perfecta de todos los árboles para todos aquellos que la pedían. Quedó perfecto. Saludos. Sinceramente. Sinceramente. Lo he leído alguna vez lo de David. No es una vista cenital de tus bonsais, pero excepto en contadas ocasiones una vista cenital no tiene mucho sentido. Yo entiendo que sea interesante sobre todo por el tema de la tridimensionalidad como este olmito, ¿no? Tú este olmo lo ves así, lo ves plano porque esto al final es un vídeo. Pero claro, si lo ves así ves que tiene la triangularidad hecha perfecta vista desde arriba y tal. pero las vistas cenitales no son nada ni muy didáctico ni por supuesto muy bonitos. Es como si no sé, como si ve un coche por debajo que sí, que vas a ver el tubo de escape, el eje y no sé cuánto, pero qué cosa, ¿no? Pues eso, vistas cenitales de mi bonsai que de todas formas no se ha entendido mucho. El único que en eso me fijé yo cuando estuve editando el vídeo, el único que se ve bonito desde arriba porque está perfecto es el decapitado que lo tengo aquí. De todas formas vosotros podéis pedir lo que queráis que si está en mi mano por supuesto a mí no me cuesta nada hacer esto. Lo único que necesito es tiempo. Sergio Salazar, cuan sea grande quiero ser como usted. Creo que se te ha olvidado el do, que es el bonsai do. Cuando sea grande quiero ser como usted. ¡Gracias! Me alegro que quiera ser calvo y obeso. Felicito todo su esfuerzo. Siéntase feliz, David. ¿Me podía hablar de usted? De tú, perdón. ¿Me podía hablar de tú, por favor? ¿Qué espacio más hermoso ha logrado construir? Usted se lo merece. ¡Gracias! Siempre con... Sin prisa. Isaac Fijo Gamasa. Ahora toca regar tres veces por lo menos. Mira, si hubiera mantenido la malla de torsión simple alrededor y no estuviera todo amurallado te garantizo que tendría que regar por la mañana, al mediodía y por la tarde-noche. Como tengo esto acotadito y el levante combate menos tengo que regar por la mañana y por la tarde. Pero dos veces tengo que regar ya. ¿Vas y balam? ¿Ya estás aquí? David, viendo los ficus de mi primera tierra en el trópico lo requieren mucho sol y mucha humedad y son una belleza. Así tendrás éxito. Es lo que decía antes. Yo siempre he cultivado mis ficus en exterior. Los que están abajo en la escuela que tú los conoces están en exterior y están perfectos. Y estos son los damnificados de una mala decisión. Afortunadamente, aunque el camino del bonsai progresar sin detenerse es un camino infinito donde uno nunca lo sabe todo y vas aprendiendo en el camino y desgraciadamente vas aprendiendo de los errores. Afortunadamente tengo la capacidad de observar mis árboles e ir identificando cuando me van dando alguna señal de alarma de oye, esto no nos va bien y ante eso pues se cambia de estrategia y punto. Yo os garantizo que con esto van a estar perfectos. Lo peor que me puede pasar es que todavía tenga que abrir algunas ventanas o algunas rejillas o algo en el muro para que circule más el aire pero ahora mismo ya circula el aire mucho la humedad del estanque tiene por donde salir y los árboles ya tienen pleno sol. Trayecto vegetal. Amigos, los juníperos no son de pleno sol. Sí, pero con el pleno sol los juníperos los hitoigawa que son japoneses se ponen marroncillos feillos y tienen un crecimiento más fuerte. Si los mantienes en semisombra se ponen de un color turquesa mucho más bonitos porque están menos castigados en la palabra pero el crecimiento es más lento y no están tan fuertes y tan saludables. Ahí tienes que jugar un poco con el equilibrio. Si dices esto porque he comentado que tengo que quitar esos juníperos del sol es que esos vienen de invernadero. Sacarlos de invernadero y ponerlos a pleno sol es demasiado para un junípero además siendo un junípero japonés. Hay un comentario que vamos a ver más adelante de una persona una señora creo una mujer que dice que si no hubiera sido mejor esto hacerlo en primavera cuando llegue lo explico. María Jiménez que maravilloso vídeo gracias Cristina García yo tengo azaleas a pleno sol ahora en verano desde Madrid están estupendas todo el año a la intemperie lo que no se podrá es ponerla de golpe a pleno sol y le dice María Jiménez existen azaleas de sol y también de sombra es verdad que depende mucho de la especie aquí con lo de trabajo son con las kuchinashi con las kuchinashi no con las satsuki que son las azaleas japonesas y yo no le recomendaría a nadie que las tuviera a pleno sol y menos con el clima seco de Madrid a lo mejor tiene azaleas de vivero o rhododendron indicum de aquí de los mediterráneos Ruth López viendo estos vídeos me alegro de estar viva gracias eso es muy bonito yo me alegro de haberme sacado la muela a ver si dentro de 3-4 días yo no podía ni abrir la boca de lo que me dolía la bisagra aquí y el nevario de la lengua Leonardo Calabria David ¿cómo estás? pues mira tirandillo podía ser mejor yo le puse un sombrite o malla sombra del 30-35 y me anduvo bien un abrazo ¿de dónde sacáis esos sombreos de tan poca opacidad? yo lo máximo que encuentro es el 50% iluminarme por favor decídmelo por ahí Lautaro Cheble ya era hora de quitarla jaja vale administrador Segiocea APQ que zorro yo también leí ese comentario jajaja está rápido ese comentario era el de que los entrenudos estaban muy largos en mis bonsais mira en absoluto y si los tuvieran no tendría ningún inconveniente en reconocerlo de hecho hago vídeos enseñando todas mis cagadas porque de las cagadas se aprende más que de los aciertos Pichi Márquez buenas tardes una pregunta David ¿no hubiera sido más coherente hacerlo en primavera? y no ahora justo cuando más castiga el sol lo digo por la propia adaptación de los arbolitos y le digo yo hablamos de ficus y dice Amalia Sofort aunque sean ficus les golpea el cambio súbito de iluminación por igual no se mueren se les queman algunas hojas y luego se caen al rato repuntan de nuevo esto quería comentarlo bien cuando yo digo que estamos hablando de ficus me refiero a que esto lo ideal hubiera sido hacerlo en primavera esto se ha hecho en una zona en la que afecta solo a oleas que se trasplantan en verano ficus que se trasplantan en verano y un olmo que lo aguanta absolutamente todo ahora es la primavera para los ficus para los olivos ahora es cuando se hacen los trasplantes ahora es cuando se desfolian y ahora es cuando se hacen todas las técnicas por consiguiente ahora es el momento de hacerlo cuando estamos hablando de ficus volvemos un poco al típico error con los calendarios de trabajo de esto se hace en primavera se hace en primavera para los árboles que reaccionan bien en primavera para árboles como por ejemplo las bugambillas o los ficus que son mucho más veraneros y que necesitan mucho más calor hubiera sido demasiado pronto hacerlo en primavera y quizás se hubieran helado y se hubieran quemado con los fríos entonces esa decisión la he hecho ahora mismo precisamente porque el 98% de los árboles que están siendo afectados que en este caso es privilegiado por esta decisión son ficus que ahora están en su primavera porque hemos tenido una primavera super fría pues ahora están haciendo su primavera ahora están brotando ahora es cuando se pueden desfoliar ahora es cuando se les puede hacer todo aquí tienes un ficus aquí está la cebuche de la mina allí no sé si se ve así muy explicado si se ve hay un otro cebuche mayorquín allí está la higuera una suculenta olmo ficus 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 humulenta higuera que es un ficus olea ficus olmo ficus 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 olea ficus 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 olmo y ya está entonces cuando yo digo que hablamos de ficus me refiero a eso ahora es la primavera de los ficus por lo tanto sí ¿no sería mejor hacerlo en primavera? por supuesto lo es para los ficus Carmen Elena Barquero que belleza ya lo sé pero estamos hablando de los bonsais no te entretengas mujer José Antonio Sánchez hola no es un problema ya me está cogiendo el toro porque es muy tarde ya de más ah vale no es una pregunta es una afirmación hola no es un problema de más sol o menos yo los tengo a pleno sol y tienen el mismo problema no sé exactamente qué es lo que es lo que sí te puedo decir que yo tengo árboles como si estuvieran otoñando ya no te los puedo enseñar porque aquí no se pueden subir fotos puedes utilizar el foro por supuesto clubescueladebonsaisline.com si entras en escueladebonsaisline.com tienes un enlace directo al foro es gratis somos ya 10.100 y pico vi ayer pero hazte una idea ¿has visto alguna vez arce rojo? estamos estando rojos a estas alturas de verano pues tengo arces de varios tipos que siempre a esta altura de tiempo deberían de estar verdes y siguen estando rojos el clásico rojo de otoño raro muy raro olmos que suelen caer las hojas amarillas no es del riego es de los muchos años que llevo con estos árboles la primera vez que me ocurre y ya me he dado por aburrido y le he hecho la culpa al clima está el clima intratable hasta ayer yo me he estado abrigando por las noches y hoy una calor que me estoy achicharrando por este lado por este estoy blanquito ahora yo he contestado al rojo yo soy de Jerez y si sales al patio de madrugada comprobarás que hace frío es que está haciendo frío hasta ahora hasta hoy y lógico en estos meses totalmente de acuerdo los demás árboles los tengo todos parados de crecimiento en fin saludos es verdad está el clima de locos hace muy poquito hice un comentario sobre una persona que en el foro tenía un problema de cultivo con su olmo y lo que le dije es que yo lo que haría si ese árbol fuera mío o si me lo mandara a mí para recuperarlo sería ponerlo a pleno sol regarlo bien y ya está y puse de ejemplo una foto de una hoja roja del nacimiento de mi olmo cuando estaba a pleno sol eso es algo que dejó de pasar cuando puse la malla de sombreo pero mirad mi olmo manco cuando he quitado la malla de sombreo en 2-3 días vais a ver los brotes nuevos la diferencia que vais a ver mirad vamos a hacer una cosa vamos a hacer esta diferenciación que es súper interesante y mega didáctica mirad la brotación típica de un olmo es que la hoja nueva te la hace de un verde más clarito vale pero mirad porque este árbol ya estaba brotado antes de quitar la malla pero mirad el olmo manco que se ha quedado a pleno sol fijaos lo que hace con los brotes nuevos con los brotes a los que ahora les da el pleno sol ah mirad lo que tengo aquí aparte de mi cara por poco la piso jacinta mala vida mirad no sé si se aprecia bien a ver voy a tirar un poquito de zoom un segundo a ver si lo hago bien no sé no sé si se aprecia bien en pantalla pero es que yo lo veo súper rojo y a esto es a lo que me refería cuando le decía a esta persona que era un problema de cultivo 100% porque el sol cuando incide directamente así fuerte sobre las hojas del olmo el olmo brota normalmente en un rojo fuego rojo rojo pero rojísimo ¿ves? esto antes no lo hacía así con la malla de sombreo estos brotes tienen unos días nada más y aparte el tamaño de la hoja va a salir mucho más pequeño y la distancia en los entrenudos pues mirad totalmente pegados los unos a los otros esto se debe a un buen cultivo yo en este caso estaba priorizando el no tener que regar todos los días con tenerlo un poquillo más bueno no tan contento esta también está disfrutando del pleno sol de haberle quitado la malla de sombreo y pues mira y este que está a la sombra pues mira los brotes nuevos segundo ¿ves los brotes nuevos? son de un verde más clarito y ya está ¿está mal este árbol? no está mal ¿está mal esa gata? no está mal pero mira la brotación de uno y mira la brotación de otro ¿ves? brotación a pleno sol brotación bajo malla de sombreo árbol perfectamente sano con una compactación muy buena y árbol perfectamente sano que ahora va a ser una compactación mucho mejor continuo mirad otro ejemplo claro del impacto del sol mi terrario ¿veis? ahí hay un poto que está buscándose el solecito y aquí lo que hay aparte de las bromelias las orquídeas las tilancias y eso lo que no hay son bichos pero planta un montón tengo aquí esta esta morera blanca que la planté esto es un plantón de estos de alveolo que la planté aquí y mirad la distancia que tiene entre nudos el tamaño de la hoja y todo pero mirad sobre todo la distancia que tiene entre hoja y hoja entre nudos este año perderá toda la hoja se quedará desnuda y luego de cada hoja saldrá una rama nueva y empezará a ramificar esta es la parte que está menos insolada aquí es donde le da poco el sol y está creciendo muy rápido está alargando muchísimo pero fijaos la parte que ha llegado más arriba curiosamente los internodos son muchísimo más cortos la hoja es muchísimo más pequeña porque ha llegado más arriba y ahí es donde empieza ya a ramificar a compactarse porque si le está dando el sol directo esta es la que todavía se está estirando para llegar al sol el día que llegue al sol directo pues empezará a menguar la distancia entre nudos y todo de hecho no es la misma la distancia entre nudos que tiene aquí abajo que la que tiene aquí arriba ya porque ya va acercándose al sol esa por supuesto ya empieza a compactarse y a lucir de otra forma totalmente distinta tu colección es increíble la ex si te fijaste en los árboles y no en la malla de sombra gracias son trabajos con muchos 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 años mucho cariño muchas malas decisiones y algunas buenas también daniela paz jajajajaja me alegro que te divierta leandro garay que hermosos son los bonsais vistos desde arriba yo no lo comparto la verdad no lo sé simple y natural el ojo humano es el peor de los sensores de luz del mundo existen sensores de luz para ultravioleta o de espectro completo que te permitirá conocer la insolación real de superficie si te interesa conocer más te puedo echar una mano soy ingeniero agrícola yo prefiero escuchar a mis árboles y ver lo que ellos me van diciendo el de la brotación rojo el de la brotación verde clarito el que ya empieza a protestar en demasía y ir tomando decisiones dependiendo de lo que me diga el bonsai no de lo que me diga un aparato sobre la luz que hay gracias sé que puedo sonar un poco borde pero es que hay cosas que es lo que digo siempre es como decirle a alguien oye que me debes 50 euros lo digas como lo digas vas a quedar como un mierda pues eso yo te diga como te diga que muchas gracias pero que prefiero observar los árboles vas a decir que tío más desagradable además de gordo porque ya empieza se ha subido con la fama que es un clásico un recurso clásico el tío se le ha subido la fama a la cabeza pues no era igual de impertinente antes lo que pasa que no se enteraba nadie Tony García es broma espero que te mejoren todos yo estoy seguro que sí y aparte lo vais a ver Alejandro Cubillo este hierro me estoy echarrando este brazo Alejandro creo que es por el tema de la ventilación y la iluminación ya con eso debe mejorar muchos éxitos totalmente de acuerdo además con haber quitado esto fluye el viento bueno el viento el aire por aquí que es una maravilla ahora mismo no corre ni gota Alejandro Arriola acá tenemos el mismo problema con el agravante de que no podemos sacar la malla por los granizos que son frecuentes hay en mallas campo jardín venden unas mallas anti granizo para que se detengan ahí y no lleguen a las plantas para invernaderos cultivos agrícolas y tal pero claro siempre te van a dar un poquito de sombra no tanto como una malla del 50% creo Francisco Violinista muy buen vídeo nos advierte también sobre el cultivo en ambientes sin mucha ventilación súper importante mucha humedad aparte de la falta que le hace a algunas especies del sol directo totalmente de acuerdo jardín proyecto bonsai aunque es un random siempre me gusta ver el taller casi completo es un random pero sobre el cultivo de bonsai que al final ha sido tan importante como para dar lugar a este preguntario y sacarnos de dudas resumen que un bonsai se dé bien en una ubicación bajo determinadas condiciones nos quiere decir que se dé bien en todas partes quitaros de la cabeza por favor los calendarios de cultivo de si esto hay que hacerlo en primavera en verano o otoño quitaros de la cabeza las matemáticas de esto por ejemplo con el tema de no sé cuántos lúmenes tal 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 y de verdad abrir la mente observar a vuestros bonsais y hacerle un poquito de caso que si ellos se encuentran mal os lo va a decir el 90 mira voy a voy a pasarme de listo el 99% de los casos de bonsais que parecen estar enfermos son problemas de cultivo y de eso haré un vídeo en breve un abrazo y hasta el próximo vídeo un abrazo 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 un abrazo